Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame, por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán. Por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor. Cúbreme con tu amor. Cúbreme con tu amor. Cúbreme con tu amor. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré. Y me levantaré como las águilas. Por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor. Yo te quiero ver cara a cara. Oh, Señor, y por ser así más de ti en mí. Cúbreme con tu amor. Cúbreme con tu amor. Cúbreme con tu amor. Por el poder de tu amor Tú me veré con tu amor Lo sé a mí Tómame que cerca Yo quiero estar Y al esperar Nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré Como las águilas Por el poder de tu amor Júreme Con tu amor Con tu amor Yo tendré Y me levantaré Y me levantaré Como las águilas Por el poder de tu amor Y me levantaré Y me levantaré